Bueno, faltan algunos integrantes que no han podido venir. Faltan cuatro integrantes. ¿Quiénes son? Sí, Milena Santos, Graciela Baldi, Fernando Castro. ¿Y quién más nos falta? ¿Eran tres o cuatro? Tres. Está, sí, vos llegaste. Sí, tres faltan. ¿Cuál es la buena noticia? A ver, contanos. Bueno, la buena noticia es que el sábado se firmó el estatuto y pasamos a ser una asociación civil. Estamos en la espera del RUT, próximamente. Así que, bueno, la buena noticia es que vamos a poder recibir donaciones de diferentes empresas. ¿Qué significa tener... Claro, lo que significa, primero que nada, es que nos da también a nosotros más seriedad y transparencia, que es lo que buscamos. En segundo lugar, es que también nos da la oportunidad de que... Ah, las empresas, en realidad, le da la oportunidad de ayudar, poder ayudarnos, poder ayudar a la cantidad de personas que tenemos, que son más de 120. Hoy se sumaron más, o sea, estamos cerca de los 140. 140 personas. Así que, bueno, la buena noticia es que la gente va a poder colaborar, las grandes empresas van a poder colaborar. Bueno, los invitamos a que colaboren, evidentemente, ¿no? Sí, no somos grandes empresas, nosotros vamos lejos, pero no quiere decir que no podamos colaborar. Bien, contame, entonces, ¿tiene algún significado esto para el funcionamiento actual del comedor? Claro, claro que sí, porque, o sea, ya somos un grupo consolidado, estamos ya registrados, ya estamos registrados, y bueno, y al obtener ese registro, digo, tenemos también la seriedad que buscábamos, ¿verdad? Hace cinco años que estábamos en esto, digo, logró, o sea, fue re difícil conseguir a la gente, pero la gente fue llegando en el momento justo y bueno, y se dio. ¿Y estos muchachos jóvenes que te acompañan acá, que tienen una función? Todos, todos tienen funciones, sí, 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 sí. ¿Son parte de la asociación? Exacto, son socios fundadores todos, porque todos están desde que se inició, ¿verdad? Desde que iniciamos, tomamos la decisión de que fuera una asociación civil, están desde ese día, y bueno, y a la hora de firmar, ellos son también, junto conmigo, los socios fundadores de lo que es Comedor Solidario Carmelo. Buenísimo, ¿estableciste ya algún contacto? ¿Pudiste hablar con alguna gente ya? Todavía no, estábamos, no, todavía no, recién estábamos iniciándonos, o sea que salió hace poquito. ¿Y desde el punto de vista del funcionamiento, van a trabajar todos los días? Mirá, nosotros trabajamos, si bien trabajamos todos los días, ¿no? Porque, digo, se trabaja todos los días, en realidad nosotros le brindamos a las familias canastas mensuales y cada 15 días, la de la merienda es cada 15 días, y la canasta mensual es la de los alimentos. El otro día contaste en el canal eso, ¿cómo, y después vi que pusiste algunas fotos que te mandaron justamente, qué evaluación hacés, ¿está dando resultados? Sí, 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 aparte la gente se reentusiasmó, ya te digo, todos los días tengo fotos de lo que cocinan, está muy bueno, porque aparte, digo, hicimos un grupo de WhatsApp, interactúan, están ahí, viste, están ahí presentes todos los días, está muy bueno, está muy bueno, o sea, da resultado, ha dado resultado y estamos muy contentos. ¿Alguno de los muchachos que quiera decir algo, decir alguna cosita, cómo se sienten, qué les parece? Pues la verdad que... Yo quiero agregar un comentario. Sí, claro, acercalo un poquito al micrófono, son cómenes y está bueno que asuman algún tipo de responsabilidad, está muy bueno, una responsabilidad grande la que tienen. En sí... Pará, 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 que te veas. Bueno, te voy a llevar la cámara para ahí, ahí está. Así te vemos la cara, dale. O sea, es un comentario sobre el último que dijo, que la palabra en sí no sería trabajo, porque eso era más a negocio, sería más bien esfuerzo, tipo, porque la palabra trabajo, no sé, yo opino que, no sé, no es la indicada para decir lo que hacemos, tipo, trabajo suena más a otra cosa, o sea, es esfuerzo en ayudar a otras personas. Sí, es un esfuerzo voluntario. Obviamente es trabajo, pero siento que no es la palabra. Es un esfuerzo voluntario igual que hacen, ¿no? Y es importante. Sí. ¿Ustedes cómo lo sienten? Y depende cómo nos sentimos nosotros, cómo se sienten ayudar a los demás, depende de la pregunta. ¿Les cuesta hacerlo todos los días, el trabajo a diario? Y sí, puede ser, o sea, depende de las responsabilidades que tenga, tipo, yo no tengo muchas responsabilidades más que digamos, pero tipo, puedo venir, o sea, puedo formar parte, la mayoría de las veces. ¿Está disponible? Sí, obvio, la mayoría de las veces. Espectacular. ¿Alguno más que quiera decir algo, muchachos? Aprovechen, aprovechen. Aprovechen, chicos. A ver. ¿Luca? ¿Los jóvenes? Sí, los jóvenes, claro. Sí, sí, porque son parte de... Es que no hay mucho más para agregar a lo que dijo María. Yo creo que fue un cambio, que es un antes y un después, se considera un antes y un después, porque es como legalizarse y instaurarse de alguna manera también, y que, o sea, creo que es el cambio que se necesitaba. Es la forma y también la nueva modalidad de entregar canastas de esta manera, hacer un seguimiento, asegurarse que los judíces estén bien. Yo creo que todo ese tipo de cosas te dan una seguridad y te dan una certeza de que las cosas están haciendo bien. Y que... Por eso usted decía, es una responsabilidad, porque ahora están como institucionalizados, algo que hacían voluntariamente, de buena hora y tal. ¿Y usted, vos cómo lo sentís? A mí me encanta. Me encanta también por un tema de transparencia, para que las cosas se vean y se puedan demostrar. Aparte, con lo bueno de la ayuda de Magui, que es tremendo. Ella está como administradora y yo creo que hace un buen trabajo. Y cada uno, con su puesto, haciendo lo de ellos, está bueno que las tareas se dividan y se pueda formar un grupo que funcione armoniosamente. Yo creo que cada uno está en su lugar. Y que esto se dio como una manera media mágica también, la forma en la que se formó. Voy a hablar de la administradora que hable. Que hable y que... Bueno, en lo personal, a mí me sirve el sentirme útil, poder dar ideas, cosas nuevas. Cuando empezamos, María era la que cocinaba para todos. Yo dije, en un momento, no va a dar abasto. Un día se va a cansar, porque es un ser humano. Esta modalidad de canastas, ya ella la venía pensando, sirve, podemos colaborar de otra manera. Estamos viendo, bueno, por ejemplo, ahora se vino el frío y sacamos ya una campaña para buscar abrigo para las personas que vienen al comedor. Entonces, vamos encontrando actividades, más allá de la canasta y el alimento, donde podemos beneficiar a toda la gente que pertenece al comedor. Y, bueno, vamos tirando ideas y ahí se nos van ocurriendo. Y también tenemos un grupo de WhatsApp y vamos buscando soluciones a estas cosas que salen de urgencia, inmediatas. Porque el frío es hoy, es ahora. Tenemos que salir y usar mucho las redes sociales. Los chicos, todos los jóvenes que están hoy con las redes sociales, son expertos todos. Así que, enseguida, la red Facebook y el Instagram estallan, enseguida. Y se nota, ¿no? Sí. Se nota ella que es la que recibe, está acá y recibe todas las donaciones. La verdad que... La gente apoya muchísimo. La gente apoya muchísimo. Vamos a aprovechar entonces y a decir, ¿cómo hacemos para colaborar? Vamos a pasar los avisos. Perfecto. Contame. Dale. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por todas las páginas. Puede ser Instagram como Comedor Solidario 2016, es que estamos, ¿no? Sí, 2016. Después por la página de Facebook, Comedor Solidario Carmelo. También se pueden, bueno, pueden por el mío, María Matos, que muchas veces se contactan por ahí conmigo. Puede ser por WhatsApp, 091-44-7426. O pueden venir aquí donde funcionamos, que es Sudamérica y Roosevelt. Vienen en la esquina, van a ver, aparte hay un cartel afuera que dice Comedor Solidario Carmelo. Literalmente cualquier aporte sirve. Sí, todo sirve. Literalmente todo sirve. Todo sirve, todo sirve. También te quería comentar, Gabriela, antes de que termine, es que también esto, o sea, tenemos la idea de terminar acá, levantar, porque tenemos la biblioteca comunitaria, que ya tenemos los libros, tenemos todos. Y aparte se van a hacer actividades, apenas se levante lo que va a ser el salón comunitario. Van a haber actividades para los chicos dos veces por semana, que va a estar muy bueno, porque aparte son actividades diferentes, no a lo que están acostumbrados, sino son cosas nuevas. Qué bueno, qué bueno. ¿Me dijiste el teléfono? Sí, 091-44-7426. Y también decirle a los jóvenes que capaz que esto pueden de ellos hablar un poquito, para explicarles que ellos, que son menores, ellas son menores, pero igual son socias suscriptoras, suscriptores que están dentro de lo que es la, viste, la asociación, y ellos van a formar un grupo y van a, bueno, a difundir y a formar una comisión dentro de lo que es la asociación civil de jóvenes para trabajar en conjunto con nosotros. Qué bueno, tú querías decir algo. Sí, bueno, como ya todos me conocerán, que mi apodo es Ricky, también vamos a estar animando festivales, por ejemplo vamos a organizar Día del Niño, Día de Reyes, como hicimos el festival navideño, que concurrieron alrededor de mil personas, es algo que nos va a dar más jerarquía porque estamos institucionalizados, entonces al estar institucionalizados nos da más jerarquía para festivales, para poder hacer Día del Niño, Día de Reyes, hasta cumpleaños de 15 solidarios vamos a tratar de organizar, ¿verdad María? Cumpleaños también de niños. Tenemos uno, justamente por si alguien quiere colaborar, y colaborando en octubre, una niña que concurre al comedor ya hace tres años, cumple 15 años y su mamá nos pidió una mano, así que nosotros pensamos realizarle un 15 solidario. Cada cual va a tener su aporte, y bueno, vamos a, por ejemplo yo voy a aportar la parte de la música, otro aportan el decorado, otro aportan las fotos, toda la sección de cámaras, todo, y bueno, entre todo le vamos a festejar el 15 que tal vez nunca pudo tener por razones económicas o algo así, ¿no? Así que bueno, vamos a estar colaborando de ese modo, y bueno, y para todo Carmelo le decimos que nos preparamos para agosto, para Día del Niño, así que lo estamos esperando. Exacto, un montón. ¿Alguna cosa más María? No, está bien así. Bueno, ahora lo juntaría entonces para...